Canelo Álvarez al parecer rechazó un trato donde se llevaría el 92% de la bolsa para enfrentar a David Benavides. Así lo dio a conocer el monstruo mexicano David Benavides en el podcast The Boxing Boys. Ahí lo entrevistaron y él explicó que ha esperado por Canelo Álvarez que él no le importa el dinero, que quiere la gloria y la oportunidad de enfrentarlo y volver a ser campeón mundial y además indiscutible porque Canelo Álvarez en este momento tiene todo el oro en las 168 libras. Imagínense nada más 92% de la bolsa contra 8%, una diferencia brutal y además para Canelo hubiera existido un porcentaje del pago por evento muy significativo. Esto lo explicó Benavides en ese término a porcentaje de bolsa porque se había hablado mucho de que se le ofreció a Canelo la cantidad de los 60 millones de dólares y para David Benavides 5 millones. Así lo había dado a conocer Sam Soulekowicz, se había hablado de que era la oferta de Al Heimon y de la promotora PBC y que al parecer Canelo Álvarez no aceptó el trato, no lo quiere enfrentar y va a tomar otro camino. Se había hablado de que se iba de PBC a Match Unboxing otra vez con Eddie Hearn, ahora salieron otros reportes de que sí elegiría a Jaime Munguía para el 4 de mayo pero todavía con PBC. Sí, está muy complicado el tema de Canelo Álvarez y yo creo que todo esto ha llegado a un tema donde ya la gente está cansada, donde hablar de esto cada día salen más y más cosas. Sí se calienta la pelea pero crecen las críticas para Canelo, a Benavides empieza a agarrar más hype. Yo no sé qué pasaría en el combate, yo lo he dicho en algún punto, para mí Canelo partiría como favorito por la experiencia y por capacidades, o sea, es un hombre que está aprobado y para David Benavides sería un escenario en donde nunca ha estado. Claro que con toda la gloria en juego y tiene grandes posibilidades también para ganar. El CMB, también hace poco hice el video, informó de que si en septiembre no enfrenta Canelo a Benavides le podrían quitar el título. Entonces es una presión extra para el tapatío que a mi parecer el hecho de posponer la pelea con Benavides le puede afectar porque son 27 años de Benavides contra 33 de Canelo. Me parece que Canelo todavía está en un buen momento, pero conforme pase el tiempo va a venir para abajo como cualquier boxeador. Ya lleva mucho tiempo activo en el ring y David Benavides sí me parece que viene en ascenso, sobre todo si tomamos su último año donde venció a Kale Plant y a Demetrius Andrade. A este último lo noqueó. Entonces con el paso del tiempo para mí gana puntos. David Benavides va a ir aumentando capacidades, enfrentándose a mayor oposición. La pelea con Boswick para el 15 de junio es muy interesante y Canelo Álvarez creo que sí va a venir poco a poco a la baja. Para mí, si lo va a enfrentar y la está posponiendo, es un error que está cometiendo Canelo Álvarez. Ustedes que consideran que va a pasar, lo quieren enfrentar, no, para ustedes es miedo, simplemente están dejando pasar la pelea para hacer todavía más dinero. ¿Qué creen que es lo que hay atrás de Canelo contra Benavides?